Que pueda pasar Bésame despacio y no se te ocurra Deja ni de mí un beso y ningún espacio Ponte el perpaso para reprimiré Volveré hacia el espacio Alegrar bienvenida a mis manos No recorrerte en vano Estoy deseando que en esta ciudad Se vaya la luz y las piernas Rosa de Navidad Y no tengas miedo de morir Las frutas no olvidas Se me van a ser lindas Voy a dar tu beso que el culo no se te olvida Alegrar bienvenida a mis claves Los chicos tienen pinta de saber Que un muñequito que se parezca En tu calentar Bésame espectacular Bésame a su ahora Bésame sensacional Hasta que se vaya la zona Alegrar como no se te olviden Es como a nosotros giren Bésame sensacional Bésame sensacional Bésame sensacional Hasta que se vaya la zona Bésame sensacional Para que el mundo se perdida Bésame sensacional Bésame sensacional Bésame sensacional ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!